Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz lunes, inicio de semana, por acá otra semanita más, seguimos bien embarazadas, me tuve que colocar la faja porque ahorita estaba aspirando, entonces como estaba aspirando y a veces me tengo que agachar y así, pues me empieza a doler la espalda, pero nada, saludándolos ya es tarde, pero bueno, ya sacamos el trabajo, ya tenemos video, todo listo, pero quiero compartirles o mostrarles, mejor dicho, algunas cositas que me estuvo llegando de Shane, que son cositas para la casa, así que déjenme mostrarles, y bueno, ya saben que este sitio va a ser mi mejor amigo por los momentos, porque pues tengo que sentarme, a otra cosita si se preguntan, bueno, ya saben que tengo cita todas las semanas, no lo puedo creer, o sea, lo voy a ver esta semana y dos semanas más, y bueno, mi mamá llega la semana de arriba y vamos a aprovechar que estamos allá y la vamos a buscar ese mismo día, el próximo miércoles, aprovechando que miércoles estemos en la cita, les quiero preguntar porque siento todavía como esa molestia del estómago, ¿saben? entonces, no sé, ahorita estaba bien y de repente, ahorita lo estoy sintiendo otra vez, entonces, eh, me quito la faz porque como me siento, no, es un poquito incómodo, entonces, no sé, quiero como preguntarle a ver qué será, como les digo yo, yo no creo que sean contracciones ni nada por el estilo, pero no sé, Peter cree que se son, pero yo no, no sé, porque es como que un dolor que yo he tenido anteriormente, ¿me entiendes? a menos que las contracciones sean así, la verdad, no lo sé, pero bueno, déjenme mostrar las cositas que me estoy llegando de Shane, como siempre, gracias a Shane por patrocinar esta partecita del video y, eh, abajito en la cajita de información les dejo los links, estas cosas y también un cupón de descuento y les dejo como mi código de búsqueda abajito también, porque a veces cuando ustedes ponen mi código de búsqueda lo pueden encontrar de una vez, pero bueno, déjenme mostrarles y bueno, esto no es de ropa, sino como cositas de hogar y bueno, vamos a empezar con esto, que por fin porque yo dije, bueno si Shane al final no me lo manda, lo iba a ordenar y este es un bombillo para mi laparita que Peter me puso arriba de mi sink, que no lo puedo utilizar por esa razón, porque no tiene un bombillo y claro, acuérdense que eso no está conectado entonces obviamente, eh, tampoco es que siempre lo voy a estar prendiendo, ni nada por el estilo porque va a ser también como fastidioso acá rato tener que bajar el bombillo y cargarlo pero sí como en ocasiones especiales que quiero que se vea lindo, pues lo prendería ¿saben? pero miren miren que cool este bombillo yo ya le tenía la vista y este era el tipo de bombillo que yo quería colocar ahí por lo que les digo que pues ahí no tenemos conexión ni nada por el estilo eventualmente me gustaría a lo mejor hacerlo y es lo que le digo a Peter o sea, vamos, esta va a ser nuestra casa forever porque Peter es muy... ¿cómo les explico? él tiene mucho como OCD o sea, que todo tiene que ser perfecto y por ejemplo, para él tener que abrir un hueco, ¿verdad? y después hacer textura y que la textura no se parezca a la casa le molesta y yo no digo que a mí no me vaya a molestar obviamente sí porque por ejemplo ellos nos arreglaron algunas cosas cuando lo de la cocina lo de la campana y eso y se ve o sea, se ve cuando lo hicieron y no lo hicieron bien y se nota, ¿verdad? y él me está dando peros para hacer un arco obviamente si él no me ayuda, imagínense pero yo lo voy a convencer tranquilo él me está dando el pero es más que todo porque él dice que se ve ¿verdad? se va a ver después y bueno, X no sé ni por qué ah, bueno la cosa es que abrirle el hueco y hacer electricidad y todo eso entonces puede ser complicado no me va a molestar si lo hacemos bien y si no, pues no pasa nada pero es lo que les digo es la casa donde vamos a vivir forever por el resto de nuestras vidas como tu casa por lo menos yo quiero hacer muchas cosas por lo menos quiero cambiar la puerta del pantry hacer cosas él prácticamente quiere dejar la casa así como está hay que arriesgarse más cuando es tu casa y ponerlo como tu casa hacer las cosas que tú quieres y no solamente dejarlo como como te lo construyeron dejarlo así bueno, eso no es lo que pienso yo si fuese por mí hasta el baño de invitado lo cambiaría pero cuando tenga mi tiempo porque obviamente ya no va a tener mi tiempo bueno, si llega a pasar en algún futuro en algún momento obviamente me van a acompañar ustedes saben que yo soy a todo terreno de que cuando yo quiero algo yo lo hago o sea, yo no tengo que esperar por él obviamente el arco es algo que yo tendría que esperar por él pero por lo menos esta puerta no porque sería algo de cambiar nada más de comprarlo y cambiarlo pero bueno, nada este bombillo como pueden ver aquí lo cargas y aquí lo prendes y tiene diferentes tonalidades ¿ves? nosotros personalmente nos gusta el amarillito ¿verdad? el warm y este es luz blanca luz del día está muy muy chévere pareciera que no alumbrara mucho pero se alumbra yo lo estuve probando entonces tiene su control por supuesto entonces tiene la luz blanca neutra no sé qué y tú le pones el color que tú quieras le bajas ahí la estoy bajando y le subes toda la intensidad que tú quieras le pones el tiempo que tú quieras y así y bueno, lo controlas aquí con su controlcito que está chévere porque obviamente hay que tener control para poder prenderlo y bueno su respectivo cargador está muy muy cool yo quise como que este tipo porque por el tipo de lámpara pero hay bombillos que tienen forma normal de un bombillo como la lámpara es así entonces yo no quería que sobresaliera tanto entonces preferí irme por esto yo lo voy a poner y obviamente se lo voy a mostrar cuando lo ponga seguimos por acá con este otro este yo había querido uno de estos especialmente por mi mamá porque mi mamá para tomar agua tiene que ser hervida y por supuesto yo voy a tener que utilizarlo bastante también disculpen que se haya bajado la luz ya saben cómo es esto se va y se viene pero me emociona mucho porque no sé si primero que nada pueden ver que es de ese estilo como vintage y a mí me gusta ese tipo de estilo entonces vamos a ver qué tal está obviamente lo quiero probar también y bueno quería algo así no quería algo que fuese de vidrio transparente porque ya saben que nuestro agua no es el mejor entonces manchi se ve feo después y estos pues así disimulan un poco oh my god oh wow miren qué chévere está literalmente de esos que se utilizaban como en los tiempos de antes lo que sí estoy viendo es que esta parte es plástico no es de aluminio ok la parte de adentro sí es de aluminio que es lo que me interesa porque yo había visto uno en Amazon y la parte de adentro era plástico obviamente tú no quieres calentar el plástico verdad no es lo mejor no es lo más saludable para uno viene como miren con esto que es como como un filtro y ya les comentaré qué tal está esto por acá me llegó esto yo había pedido era el set de cuatro porque por lo general no me gusta solamente como tener un solo vaso y ya pero me mandaron uno solo así que es lo que es y este lo agarré especialmente lo había agarrado para mi café que por cierto ahorita me voy a hacer uno porque no me he hecho uno un cafecito frío y está súper lindo miren cómo es está espectacular bien diferente y este yo lo había elegido antes de que yo haber encontrado los vasos de la dólar porque ahora estoy utilizando los vasos de la dólar para mi café porque antes no tenía antes me tocaba utilizar los jerry y todo eso pero nada ahora lo vamos a estrenar ahorita vamos a hacer un cafecito rico ok esto me pareció bastante curioso no es lo mejor de todo pero me pareció muy curioso porque vi reseñas y la verdad me llamó la atención y son entre comillas libros saben que los libros son caros estos libros que ustedes ven que yo tengo ahí para decorar son caros de 20 dólares para arriba y son cosas más que todo para decorar no es de que yo me pongo a leerlos ni nada por el estilo y me hacen falta libros por ejemplo quiero otro libro que tenga algo blanco beige para el centro mesa de aquí porque tengo dos negros ahí pues ya está bien creo que ahí también está bien en la consola que tengo aquí pero en mi cuarto me hace falta entonces no tengo y eso sería todo yo creo que más si eso sería todo o sea no es que me haga falta mucho y yo dije vamos a probar esto obviamente si se ve muy feo y muy chimo lo meto en mi cuarto porque nadie se va a meter a mi cuarto así que vamos a armarlo juntos a ver que tal si se ve chévere obviamente sería una súper buena opción porque este se supone que vienen miren viene uno dos vienen tres tres libros y creo que todos estos libros yo los tengo entonces vamos a ver la diferencia creo que sí si este yo lo tengo este también yo lo tengo este es el único que no tengo entonces vamos a armarlo a ver se ven bien miren viene así verdad entonces tú lo armas si se preguntan el aire no sirve todavía chicos pero es raro porque como que en la noche empiezas a servir y no tenemos tanto calor entonces no entendemos no entendemos qué es lo que pasa ok se arma así le metes aquí esta partecita obviamente lo único que la gente se va a dar cuenta que esto es plano así verdad o sea no es como un libro que tiene sus hojas pero les digo por lo menos para mi cuarto lo puedo poner o sea no me molestaría ponerlo en mi cuarto porque por los momentos pues porque nadie entraría ahí ok ahí está y viene esta cintica que es para que lo pegues voy a quitarle wow aunque en realidad lo que importa es más que todo esto mucha gente no le prestará atención a esto pero se ve bien que les digo esto es lo que más importa esta parte wow miren esto wow lo voy a poner y se los voy a mostrar ahora tuve que prender el ventilador chicos porque tengo calor pero bueno tengo esto por acá y esto que me hacía falta por eso lo pedí que está muy bueno a mí me gustó muchísimo hay muchas personas que no les encantó tanto hay personas que se estuvieron quejando y eso lo vi fue en reseñas de cuando yo lo compré y se estuvieron quejando esto es para cortar ustedes saben que yo tengo el mío y siempre lo tengo aquí afuera o sea yo no lo guardo ni nada porque es como transparente claro que el mío ya está feo super usado que era lo que la gente se estaba quejando de que de que no sirve porque se raya cuando pica y si se raya porque es un plástico por supuesto y pero me gustó porque yo siento que es más higiénico la verdad déjenme lo voy a pegar esto que utilizar una tabla regular saben porque la carne o lo que sea como que no se va a penetrar ni nada porque se queda ahí y tú solamente lo lavas y ya entonces nada quise pedir otro le acabo de poner esto porque me hacía falta y bueno quise pedir otro porque solamente tengo eso o sea yo no tengo más tabla para picar y yo sé que cuando mi mamá esté aquí y si yo la voy a ayudar en algo y así vamos a necesitar otro entonces vino bastante bien bastante conveniente pero siempre tengo aquel este lo puedo tener guardado y si lo necesito pues lo puedo sacar les digo que me gusta o sea me gusta tú lo pones ni te das cuenta que está ahí y eso es lo que me encanta creo que este es un poquito más chiquito que el mío y otra cosa también me gusta y siempre por eso lo tengo afuera es porque para no poner cosas directo como al cuarzo ya saben que el cuarzo es el caos siempre lo ponemos encima de de esto lo último pero no menos importante es esto que es un duvet que es un duvet cover yo juraba que era una sábana yo no soy tan amante de los duvet porque es fastidioso chicos o sea es fastidioso tener que estar poniéndoselo a tu sábana quitárselo amarrárselo de paso que sufrimos de calor a veces es como que es too much pero no me había dado cuenta que era un duvet pero lo elegí porque quería un colorcito como así ¿se acuerdan que les dije que si yo no hubiese probado esta cosa el líquido ese blanco el polvito ese que es para blanquear la ropa me hubiese gustado pues ponerle algo así ay miren ay por lo menos viene con esto que si hace falta si hace falta solamente que es este color bueno lo podemos probar why not lo podemos probar quiero probar poner esta también lo que pasa ahorita estamos durmiendo con otra sábana porque pues el aire no está funcionando entonces estamos durmiendo con una sábana que sea más finita pero nada es un duvet que viene con su cierre y es complicado chicos es complicado cuando no tienes como que esa ayuda para ponerlo pero yo se lo voy a poner y se lo voy a mostrar porque no estaba la cama hecha como tal 100% porque estaba esperando por esto y porque estaba terminada de secar nuestra cobija entonces se lo voy a poner y se lo voy a mostrar pero el color está muy lindo porque se recuerdan que yo compré en Amazon algo así como para ponérselo y terminó siendo salmón y no me gustó estaba buscando más como un café beige así que nada eso fue lo que me llegó de Shane voy a probar aquí estas cositas y pues les voy a mostrar cuando lo pruebe son a una y media estoy pensando que me voy a hacer yo creo que me voy a hacer algo como bien rapidito o sea me provoca comer a la repa pero no tengo chihui entonces no quiero hacerme pero yo creo que me voy a hacer como unas tortillitas con huevo y eso es lo que voy a almorzar y me voy a hacer un cafecito se acuerdan ayer que les dije que lavé la ropa y lo dejé remojando la ropa blanca quiero decir que este aire yo no sé ustedes lo escuchan ahí está prendido pero no está funcionando como que 100% pero está prendido yo no tenía calor hasta que me puse a grabar chicos pero nada ayer se acuerdan que les dije que habíamos puesto a remojar la ropa y mi señor esposo me dobló las toallas y todo wow me sorprendí y nada yo ahorita viéndolo no les voy a decir que están 100% blancas pero si noto que agarró un mejor colorcito aquí pueden notar algunos que no están tan blancos hay otros que son más blancos claro porque los que están más blancos son los nuevos que yo compré apenas nos mudamos aquí en esta casa de saber de que el agua no era el mejor según si lo siguen lavando con el polvo que ya les mostré ¿verdad? va a salir mejor pero no se ve tan mal ¿verdad? también lavé mi vestido este porque ya se me estaba medio saben poniendo feito y creo que también salió un poquito mejor me pasa en la parte de atrás se me manchó solamente me senté en algo y se me manchó entonces tengo que utilizar ya saben mi crema esta de ¿cómo se llama? de estamjón que la tengo aquí lo tengo que utilizar pero nada quería mostrarles que sí como que la blanqueo un poquito y se ve mejor lo voy a seguir utilizando les digo que es poco caro pero si funciona no pasa nada igual que la sábana es la segunda vez que lo lavo entonces nada me parece que está chévere es que todavía está un poquito mojada es que este es el problema de nuestra cobija como es una quinsa es estarla demasiado para que se seque vamos a llevar esto al cuarto voy a hacer algo de almorzar también quiero poner la ropa que tengo en la cesta y también necesito poner la ropa que me llegó ¿saben? que la tengo tirada ahí en la cama no la he puesto o sea tirada en la cama de los invitados y no la he puesto así que eso también pues lo vamos a hacer pero bueno déjenme voy a poner los paños aquí en el baño bueno ahí están mis taquitos chicos esto es lo que voy a almorzar lo mismo pero sin arepa o sea en taco tiene queso, huevitos, aguacate y leche el diablo sauce y agarré de taco bell así que se están comiendo buen provecho ya terminé de comer delicioso y de verdad comí riquísimo chicos pensé que era mucho pero creo que quedé fallo por alguna razón estoy comiendo bastante de lunch de almuerzo como bastante pero para la cena no estoy comiendo como mucho no sé por qué pero bueno quiero mostrarles que ya tengo la maquinita acá ya le puse agua ahí la prendí estoy tratando de no tenerlo cerca de esto ¿sabes? quiero ver si esto es fake o real o sea si es ah no si es real se está moviendo yo pensé que esto era como demuestra nada más pero si se está moviendo depende de lo caliente que vaya agarrando el agua y bueno si se preguntan así es como yo utilizo esto para cortar cualquier cosa y me encanta porque como les digo es seamless o sea tú no lo notas claro que cuando está rayado el mío ya está rayadito el que yo tengo se nota pero de todos modos no me molesta y como les digo siempre lo tengo ahí porque Peter por lo menos le gusta hacer su huevito aquí entonces pone su plato aquí ponemos todo aquí ¿saben? pero sí quería mostrarles que lo estoy probando y sí miren sí sirve miren como ha aumentado ¿ven? y ya estoy escuchando que se está calentando el agua pero este agua es solamente como para limpiar la máquina no lo voy a a cómo se llama a tomar ni nada les voy a mostrar ahorita donde puse los libros y bueno quiero hacer la cama poner el duvet a ver cómo se ve también vamos a poner la ropa ahorita estoy pensando a ver si quiero de repente salir o no porque quiero hacer banana bread quiero hacer uno para mí y uno para Yami porque tengo extra banana pero creo que necesito comprar azúcar y necesito comprar nuts para echarle arriba fíjate los banana bread sin eso no es bueno pero bueno esto ya está que termina wow qué chévere ahí está ya se apagó a ver esto se calienta esto no se calienta ok está chévere ok esto sí se calienta así que tienen que tener un poquito de cuidado y bueno ahí ven el agua y bueno como pueden ver ahí puse estos libritos miren qué chévere se ve es lo que les digo si no fuese porque esto se ve así que probablemente hay personas que ni cuenta se den quedó divino o sea excelente amé demasiado así que puse uno acá porque me hacía falta que les diga uno clarito y quedó perfecto y el otro lo puse en mi mesita que les digo que me hacía falta no se ve tan mal no sé yo tengo esto así yo no lo amo 100% pero como no me he enfocado como tal y bueno ya saben que me hace falta más maticas de esta para que se vea más llenito pero bueno lo puse ahí y nuevamente ustedes pueden ver se ve bastante bastante bien o sea me encantó muchísimo como si fueran libros de verdad y no solamente eso sino por una fracción del precio wow chicos me acabo de manchar de café miren me acabo de manchar y bueno me hice mi cafecito en el vasito está rico el café no quedó tan dulcito ahí arreglo un poquito mejor la cámara porque creo que estaba muy alto no quedó tan dulcito porque no tengo tanta leche condensada pero ahorita como me lo estoy haciendo es como en vez de echarle creamer le echo un poquito de leche condensada y así me lo tomo y queda riquísimo bueno la cosa es que vamos a poner esto a ver que tal está y a ver como se ve como les digo nuevamente el color si me gustó bastante está chévere así que bueno voy a poner esto para tener la cama chévere y poner la ropa que tengo una sesa llena de ropa chicos feo total menos mal me puse a ver y disculpen si se ve oscuro verdad porque ya saben estamos en otra luz pero esto no es un king no me mandaron un king yo pedí un king esto lamentablemente es para ni siquiera un full una una sencilla creo que le dicen no me acuerdo ahorita pero el que es para los cuartos de los bebés o sea para una sola persona no o sea no me sirvió wow que lástima no sé que tanto me hubiera encantado verdad la combinación de este con ese pero bueno pero bueno chicos no sirvió lo usaré para ir al otro lado del mueble para que Cora deje de estar acostándose del otro lado y menos mal que antes de ponerme a hacer esto lo abrí para ver y no sé pero el de las almohadas también no le quedó demasiado raro así que las voy a volver a cambiar voy a hacer la cama rápido y voy a poner la ropa y no lejos y no lejos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, ahí está. Ya lo voy a meter ahorita al horno. Voy a hacerlo por separado. Voy a hacer primero el de Yami y luego el mío porque solamente tengo un contenedor de estos para hacer banana bread. O sea, tengo más, pero los banana bread vienen así. Entonces, lo quiero pues hacer el de nosotros también así. Ya hice la cena, chicos. Y esto es pollo al curry, ¿verdad? Le eché crema, o sea, sour cream. Porque a Peter la otra vez le gustó cuando lo hice así. Entonces, lo hice así y queda delicioso. Así que ya está lista la cena. Y yo me tuve que agarrar este pelo, chicos, porque ando sudando demasiado. Es más, se me va a sentar aquí. Miren cómo estoy. Moqueando, sudando, de todo. Pero bueno, ya saben que el aire no sirve. Y tengo el horno prendido. Entonces, imagínense ustedes. Estoy esperando a que esté listo el banana bread. Y si está listo, lo voy a ir a llevar. Mientras meto el de nosotros también al horno. Rapito. Así que nada. Lo bueno es que ya está lista la cena. Voy a hacer una ensaladita también para la noche. Acompañarlo con ensalada. Y ya, eso sería todo para la cena. Ya listo por acá, chicos. Mi banana bread. Voy a esperar a que se enfríe. Voy a echar un baño. Ahorita, Peter, pues, no va a llegar a cenar. Porque necesita terminar lo más que pueda de la casa. Que son cositas muy mínimas. Nada más, ya saben que los retoque y todo eso es lo que más se tarda. Porque ya mañana es primero de octubre. Entonces, quiere él terminar porque mañana él quiere enfocarse por lo menos. En la yarda. Recoger. Y ya ven que la señora tenía cosas ahí de agua. Quitarlo. Y tenerlo todo limpio. Y el miércoles, pues, tenemos cita. Entonces, nada más poder. Entonces, Dios, que se iba a comer algo rapidito ya. Y bueno, lo bueno es que tengo, pues, almuerzo para él para bañar. Entonces, a bañar, chicos. A lavar este pelo. Porque ando sude y sude y sude. Porque, bueno, ya saben ustedes que con este horno prendido y sin el aire funcionando. Imagínense ustedes. Ya me salí de bañar. Como pueden ver, chicos. Esperar a que llegue Peter a descansar un ratito. Chicos, todavía tengo ese dolor de estómago. Ya le mandé un mensaje a mi doctor a ver qué me dice. Me tuve que tomar un taleno. Y espero, pues, me ayude. Y nuevamente les digo, no. No es contracciones. No creo que sea eso. Pero sí me preocupa. Ayer no me tomé el taleno. No me tomé nada. Porque si puedo evitar tomar medicina o tomar cualquier cosa, pues, lo hago. Pero no. No sé. Es como que cada vez que como, como que siento la molestia ahí. Pero bueno. Vamos a ver qué me dice mañana. Ya el miércoles me toca verlo. Me despido. Gracias, chicos, por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentarme aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque sabéis que eso me ayude muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en un vlog de mañana. Bye.